El miembro del Secretariado Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba, José Antonio Pérez Pérez, entregó la bandera Proeza Laboral al colectivo de la Clínica Internacional Siboney por los resultados en el cumplimiento de su objeto social y el aporte a la batalla contra la COVID-19 durante 2021. Al llamado de nuestro presidente, en nuestra celebración de cumpleaños, nosotros prometimos que este puñado de hombres y mujeres heroicos brindará el servicio por un millón de ingresos en este año. Y lo logramos en apenas ocho meses. En tanto, diez trabajadores con loable desempeño recibieron el sello Mérito al Humanismo, Sensibilidad y Solidaridad. En medio de la compleja situación económica que atraviesa el país, los profesionales de la salud que elaboran en la Clínica Internacional Siboney prestan servicios de excelencia y contribuyen a que Cuba sea un destino seguro para visitantes extranjeros. Ratificarle, a nombre de la dirección del ministerio, de nuestro ministro, de todo lo que de una manera u otra tenemos que ver con esta actividad, la confianza de que el 2022 también será un año para demostrar mucho más posibilidades. Durante el acto, la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, ANIR, confirió la condición y el sello 8 de octubre a la institución y a tres de sus trabajadores respectivamente por la labor creadora en pos de la prestación de servicios médicos. Daimi Díaz Brejo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.